La Biblia Es muy grande tu querer Y no puedo ni pensar Que pudieras olvidar Que si dejara de querer Si hace mucho vida mía No tendría más amor Cuando alguna duda Te tenga penado Como loco yo Trata de alejarla Trata de alejarla Será lo mejor Dicen los que saben Que queriendo mucho Se siente dolor Pero yo no puedo Pero yo no puedo Vivir sin tu amor Si de cara de quererme Te aseguro vida mía De mi pena moriría Si de cara de quererme Te aseguro por el cielo No tendría más consuelo Pero no lo puede ser Es muy grande tu querer Y no puedo ni pensar Que no pudieras olvidar Y si dejara de querer Si dejara de querer No tendría más amor Cuando alguna duda Cuando alguna duda Te tenga penado Como loco yo Trata de alejarla Trata de alejarla Será lo mejor Dicen los que saben Que queriendo mucho Se siente dolor Pero yo no puedo Pero yo no puedo Vivir sin tu amor ¡Gracias! ¡Gracias!